Música Pues chequen que tal estuvo en esta ocasión Estamos en la temporada de las fiestas de la Vendimia Celebración que viene desde la Grecia Antigua Con la que se agradecía a los dioses por la cosecha de la uva Este festejo se realiza en los países que se dedican a producir vino Como es el caso de México, Baja California Y en especial el Valle de Guadalupe Es de las principales zonas vinícolas de nuestro país Ahí se concentran de las bodegas más importantes Las cuales están realizando sus vendimias Como es el caso de L.A. Cheto Una de las marcas con más tradición y fama internacional de nuestro país Su festejo estuvo integrado por una misa El concurso de pisado de uva En el que se distingue al equipo que logra sacar más jugo en poco tiempo Así como una corrida de toros con Michelito Lagravere y Federico Pizarro Al caer la noche, Cava y Ove 7 hicieron a todos los invitados corear sus hits en una presentación muy divertida Otra bodega que también estuvo de fiesta fue Monte Chanique Que cada año ofrece el concierto crepúsculo Esta ocasión se distinguió por ofrecer una velada con tintes tropicales Al ritmo de los ángeles azules Quienes pusieron a todos a bailar Además, se realizó un recorrido por los campos y la pisa de la uva Actividad en la que participaron varios de los asistentes El cierre del festejo fue con una cena en la Cava Donde la luz de las velas y la música de un grupo en vivo le dieron un toque bohemio Sin duda, disfrutar de las fiestas de la vendimia es una gran experiencia Con imágenes de Fernando Canseco y Cecilia de la Rosa, informó Uriel Trejo Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos